La consulta de enfermería nace desde enfermería para aumentar la seguridad clínica de nuestros pacientes algo que desde hace tiempo vemos necesario ya que no sólo se pueden identificar posibles errores en el circuito sino que también aportamos un plus de tranquilidad les aportamos información ya que mediante la información ellos tienen claro cuál va a ser el circuito a servir en nuestro centro y les aportamos seguridad informando al paciente cuál es el circuito normal en nuestro centro y así aclarar posibles dudas en la consulta pre quirúrgica lo que hacemos son tres partes claves es la primera de historia clínica en donde hacemos una pequeña entrevista el paciente nos conoce nos reconoce sabe a quién tiene que dirigirse en caso de cualquier duda otra de recogida de datos y la final es lo más importante para enfermería y es saber qué les produce ansiedad ante la cirugía y cómo podríamos solventarlo cuando nos presentaron el proyecto vimos enseguida el beneficio que esta consulta podía tener ya que muchos pacientes cuando acuden a la consulta de anestesia vienen nerviosos y preocupados por cómo van a salir las pruebas y no siempre son capaces de asimilar y gestionar toda la información que en ella reciben nuestra labor consiste en captar y derivar al paciente a la consulta de enfermería de manera que tengamos una continuidad en el periodo preoperatorio la verdad es que desde que pusieron en marcha este proyecto se han reducido en más de un 50% las llamadas que recibimos de pacientes con dudas en este periodo no 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 no